Así es Luis, muy buenas tardes. Diversas situaciones que suceden en Leyda y que se añaden a la que sucedió esta madrugada cuando antisociales apiedrearon la oficina del gobernador provincial, la piedra que rompe el vidrio de la oficina personal del gobernador provincial. Es por eso que conversamos junto a Mauricio Araneda que nos comenta parte de la situación que sucede en Leyda, pero además que se añade a esta situación en la madrugada. Al ingresar los funcionarios al edificio de la gobernación se encuentran con que la oficina precisamente correspondiente a mi despacho se encontraba con vidrio roto. Por lo tanto, estas son acciones que obviamente son desadaptados sociales, que precisamente lo único que hacen es no respetar los procesos democráticos que la sociedad, a través de la elección de sus autoridades competentes, municipales, de gobierno, han dispuesto. Entonces yo creo que acá en Chile existen, siempre han estado todas las garantías de manifestar en forma pacífica y responsable cuando uno tiene un punto de vista distinto. Esos son actos cobardes. Bueno, hasta ahí parte de las declaraciones de Mauricio Araneda, quien comenta esta situación particular, en la cual le apedrean la oficina particular de él en la gobernación provincial y que se añaden a los hechos que sucedieron la tarde-noche de ayer cuando en la autopista del Sol a la altura de Leyda suceden algunos desmanes con un puñado de gente, como se refiere el gobernador provincial, que está provocando esta situación en desmedro a la gente de Leyda que solamente lucha pacíficamente por el agua. Escuchemos parte también de las declaraciones del gobernador provincial, Mauricio Araneda. Yo quiero hacer un llamado responsable al dirigente Leonel Pinela, que asuma sus responsabilidades. Él, primero, no vive en Leyda. Asumo que, reconozco que él es coordinador de los comités de agua potable. Pero los vecinos de Leyda tienen una característica. Son personas tranquilas, de sacrificio, de esfuerzo y que están luchando por un tema legal, por un tema de agua, súper responsablemente. No el lo demos esa acción. El dirigente este, en una acción anterior, ya terminó siendo detenido por carabineros, según la información que ha obtenido. Y no podemos seguir permitiendo actos cobardes. Declaraciones del gobernador provincial, Mauricio Araneda, que se añaden a las declaraciones emitidas por carabineros esta mañana, emitidas en el programa Línea Directa y Edición Matinal de Chile en AFM, cuando comentan que se vieron sobrepasados por la gente que estaba protestando por el puñado de gente, ya que habían solamente dos carabineros en el lugar donde debieron realizar algunos disparos al aire. Es por eso que minutos más tarde llegaron personal policial a acompañar y reforzar a carabineros en esta situación que se enmarca en los desmanes. Tenemos declaraciones del prefecto Guillermo Besenberger, quien nos comenta más detalles al respecto. Ayer ocurrió una situación donde había un vehículo policial, un radio patrulla, en la ruta, controlando justamente para evitar, habían encendido neumáticos para evitar justamente que ocurriera algún accidente con la neblina que había. En esta circunstancia, los carabineros estaban en el vehículo y fueron atacados con palos y piedras por una turba de 15 personas aproximadamente. Obviamente los carabineros tuvieron que defender y efectuaron algunos disparos al aire para poder amedrentar a la gente. Posteriormente, obviamente, llega el refuerzo y he escuchado que señalaron que habían 100 carabineros, no es así efectivo. Llegaron 8 o 10 carabineros más, obviamente, pero posterior a esta situación. Desmanes que se producen cerca de las 20 horas y que finalizan una hora después, cuando carabineros logra normalizar esta situación, aunque había una densa neblina, por lo que también complicó aún más el trabajo de carabineros. Cabe destacar que también habían algunos neumáticos quemándose al borde, al costado de la autopista del Sol, lo que complicó aún más el trabajo de carabineros, quien, como comenta el coronel Guillermo Besenberger, están para ayudar a todas las comunidades, por eso, para resguardar su seguridad, que también trataron de controlar esta situación para que los vehículos no pasaran a llevar a las personas que estaban protestando. Es cuanto teníamos para informar, Luis. Nos despedimos. Adelante, estudio. Gracias. Gracias. Gracias.